7 provocó al menos 7 muertos y cientos de heridos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente fueron descartadas. Las autoridades taiwanesas indicaron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en esta isla en 25 años y alteraron también de que no pueden producirse más réplicas en estos días venideros. Las siete muertes ocurrieron en el condado de Hualien, el punto más cercano al epicentro del sismo. Además, el cuerpo de bomberos señaló que 736 personas resultaron heridas por el terremoto sin especificar la gravedad. Y respecto a este mismo tema, tenemos que hablar lo que acontecía en un set de televisión. Una presentadora de un canal taiwanés experimentó en vivo y en directo el sismo de magnitud 7.5 mientras daba las noticias. La periodista, lejos de entrar en pánico, mantuvo la compostura y continuó con los reportes. Entre el estudio temblaba y caían objetos del techo. Posteriormente, el medio de comunicación mostró cómo había quedado la iluminación y el techo del set tras este temblor que se ha registrado en Panorama Internacional.